Le dan la posibilidad a muchas diferentes especies de aves de habitar ahí. Dentro de esta diversidad de ambientes, los ambientes acuáticos son privilegiados para el observador, pues allí se reúnen muchas especies distintas. En los espejos de agua, como esta laguna de los llanos orientales, coinciden para llevar a cabo sus actividades cotidianas varias especies de aves acuáticas, entre las cuales las más familiares son las de los patos y garzas, entre otras. Las jacanas son comunes en casi todas las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Aunque están en capacidad de nadar, raramente lo hacen y prefieren evadirse volando cerca a la superficie del agua. Los adultos son oscuros y presentan una pequeña cresta roja, mientras que los jóvenes se pueden distinguir por la banda ocular blanca y el pecho totalmente blanco. Tanto jóvenes como adultos se caracterizan por tener dedos extremadamente largos que les permiten caminar sobre la vegetación flotante. Se alimentan de pequeñas plantas y animales acuáticos. El pequeño escarbador de patas amarillas es un inmigrante habitual del invierno del norte y permanece en territorio colombiano desde agosto hasta mediados de abril. Las vistosas zancudas de nuca negra se mueven graciosamente sobre sus larguísimas patas que semejan zancos, de lo cual se deriva su nombre común. Su hábitat preferido son las aguas poco profundas o pantanosas. Estas aves son muy nerviosas y se les ve usualmente en pequeños grupos que observan siempre una actitud de alerta. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.